No sé si es lunes o viernes acá Pero los días pasan y suelen no preguntar De pronto estoy en el funeral Detuvo ese tiempo que prometí ocupar En solo empezar lo que quiero acabar Solo en el tonto me atresurar El tiempo me va a escapar Me va a escapar Basta las horas y no sé si bien está El tiempo me va a atrapar Me va a atrapar No sé engañarlo pero siempre siento ¿Quién sabe dónde va? ¿Dónde va? No sé por qué es fácil poder ver bien Las cosas que cuestan pero superarlas no sé Confío en todo lo que puedo hacer Pero es fácil relatarlo o aplicarlo no sé El tiempo me va a escapar Me va a escapar Pasan las horas y no sé si bien está El tiempo me va a atrapar Me va a atrapar No sé engañarlo pero siempre siento que sabe ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Sí cañarlo pero él sabe ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Él sabe ¿Dónde va? Perdona por no querer asistir al funeral De todo lo que gasté al desarmás No pudo intentar no soñar más Procuro ver la verdad Perdona por no querer asistir al funeral De todo lo que gasté al desarmás Procuro intentar no soñar más Procuro ver mi verdad No pudo intentar no soñar más No pudo intentar no soñar más No pudo intentar no soñar más Procuro ver mi verdad Procuro ver mi verdad No pudo intentar no soñar más Gracias por ver el video.